Los celos, malditos celos, fueron el torbellino que arrastró Al abismo fatal ese cariño, arrancándolo de mi corazón Ahora que he perdido tus caricias, sé cuánto valen tus besos y tu amor Y me siento tan solo por el mundo, pagando el precio de mi gran error Te quise, fuiste mi ángelo Pero tampoco tuviste comprensión, para borrar de mi tanto desvelo Y el celo que mordió mi corazón Ahora que he perdido tus caricias, sé cuánto valen tus besos y tu amor Y me siento tan solo por el mundo, pagando el precio de mi gran error Y me siento tan solo por el mundo, pagando el precio de mi gran error Y me siento tan solo por el mundo, pagando el precio de mi gran error